Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a reseña literaria del libro Claro Oscuro. Ya sé que han de estar ya hartos de mí. Nos escuchamos este lunes en La Capechana y también en la reseña del Club Chatulu y también en martes de películas con reflexión y hoy otra vez. Pero les prometo que este es hoy el último día hasta la próxima semana. Tampoco se libran de mí mucho tiempo. Pero bueno, esta ocasión para reseñarles un libro que estoy segura que mis colegas de Libro Claro Oscuro me van a criticar porque se trata de un libro de mesa de novedades. Pero como ya estoy acostumbrada a uno a que me critiquen y molesten. Y dos, a reseñar mesa de novedades, pues no me importa. Esto lo hago por ustedes. Ojalá que les guste esta reseña y le den una oportunidad a este libro. Este libro se llama Una vacante imprevista y es de la autora J.K. Rowling. Sí, la misma que escribió toda la saga de libros de Harry Potter. Pero este es un libro muy, muy distinto. No es ni siquiera referencia de su obra anterior. Es, pues, me parece que totalmente en el polo opuesto. Y pienso que un poco es lo que quiso hacer. Como salir un poco de lo encasillada que la tenemos. Porque creo que no logró hacerlo con este libro, pero lo intentó. De lo encasillada que la tenemos con esta saga. Creo que a menos de que haga una cosa extraordinaria después, creo que no va a poder nunca desprendérsela. Y no creo que deba tampoco, porque realmente fue una saga que la hizo millonaria, la hizo famosa y a mí me parece unos libros extraordinarios. Si ustedes no los han leído, pues, creo que vale la pena que lo hagan. No es como el perfil de libros que reseñamos aquí en el libro Claro Oscuro, pero si ustedes lo piden, lo hacemos, por supuesto. Pero bueno, centrémonos en esta novela. Esta novela salió en septiembre del 2012 y en su versión en español lo editó y lo publicó Salamandra. Es un libro grande, de 512 páginas, y pues está catalogado como de trágico, media o humor negro. Y créanme, sí lo es. Desde que comienza el libro, empieza... Podemos darnos cuenta de esto, incluso desde el primer capítulo. Es un poco osco, es un poco agrio, es un poco grotesco en muchos sentidos. Y bueno, ¿de qué trata un poco? Comienza con la muerte de una persona que precisamente da vida al título del libro, que es una vacante imprevista. Es decir, una muerte imprevista sucede al inicio del libro y deja una vacante en un puesto político muy importante en el pueblo pequeño en Ciudad de Pagford, que es una localidad en Londres, un pueblo pequeño, ficticio, por supuesto, y que es vecino de una ciudad un poquito más grande llamada Yarville, que es como una ciudad un poco más en forma, un poco más grande, y que fue creciendo poco a poco y que a las afueras de esta ciudad se establecieron muchas casas de interés social que el gobierno hizo como forma política para cumplir con ciertas cosas y de hecho toda la población de ese lugar que le llaman los Prados es gente así, de bajos recursos y que prácticamente el gobierno las mantiene. Y estos Prados colindan con esta pequeña localidad de Pagford. Pagford tiene un consejo parroquial que estamos hablando de un consejo que participa prácticamente en casi todas las decisiones que se toman como comunidad o como pueblo y pues ya saben, son los puestos deseados, es el hueso más grande que alguien puede aspirar que viva en ese lugar. Y muere esta persona que se llama Barry Fairbrother, que es el titular de este consejo parroquial y con su muerte deja vacante este puesto. Por supuesto, su puesto es muy deseado porque tiene mucho poder y mucha influencia dentro de la comunidad. Así que ese es el hecho principal y sobre el cual se va a estar desarrollando toda la novela. Tan pronto como se enteran de su muerte, tanto amigos como enemigos, todo empieza a suceder, se empieza a mover, se desata una serie de circunstancias y de situaciones que nos traerán muy atentos porque además he de decir que este libro tiene muchísimos personajes principales. Dentro del medio, digamos, que literario, de los estilos, como se puede clasificar, esta es una novela coral, así se le dice, cuando es contada desde una tercera persona pero a través de diferentes puntos de vista, es decir, desde el punto de vista de diferentes personajes. Y como aquí hay muchos personajes, entonces realmente la narrativa es extensa y es vasta. Entonces sí resulta de pronto un poco confuso saber de dónde vienen tantos personajes, un personaje que sale ahorita y tantas páginas más adelante vuelve a salir y ya no te acuerdas de quién era, en fin, es como un poco confuso al principio, pero poco a poco conforme avanza la novela se va perfilando y definiendo un poco más estos personajes. Bueno, pero este personaje principal que es Barry Fairbrother es protagonista todo el tiempo porque aunque muere al principio es un personaje principal y tan importante y su influencia dentro de la comunidad fue tal que aún muerto sigue dando de qué hablar, sigue siendo investigado, siguen saliendo hechos y casos que él hizo y que él defendió, en fin, a lo largo de todo el libro este personaje va a ser vital y crucial. hay muchos otros como les dije muchos personajes también que tienen mucho que ver con la historia y con la trama pero básicamente partiendo de lo que le sucede a este personaje que es morir les decía yo se desatan una serie de circunstancias lo primero que sucede es que todos aquellos que les parece que son candidatos a ocupar esa vacante se ponen en campaña desde el momento mismo en que muere y eso pues da pie por supuesto a muchas cosas y a través del libro nos va mostrando una sociedad inglesa por supuesto pero que no es muy diferente de pronto a otras partes del mundo tan solo no vayamos lejos y aquí mismo en México podemos darnos cuenta como al interior y al seno de cada familia existe una realidad y que no es la misma que proyectamos de pronto hacia afuera es decir hay una imagen de una familia y hacia el seno es otra realidad muy diferente y eso se va extendiendo es decir a las comunidades es decir a las instituciones es decir al gobierno y así en onda expansiva hacia afuera su alcance es mayor es por eso que de muchos lados escuchamos que la base de la sociedad o la base de los valores o la base de todo bueno o mal bien o mal está en la familia y de verdad así es así que así conforme se va desarrollando las campañas de cada uno de los que quiere ocupar esta vacante también se van desarrollando y van saliendo a la luz una serie de secretos de las cosas que a veces dices no lo puedo creer no me lo puedo imaginar que esa persona hiciera tal cosa pues así sucede y es realmente uno de los valores que tiene esta novela que siendo una historia sus personajes los sientes tan 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 reales que te parece de pronto estar viviendo una situación muy actual o muy personal en muchos sentidos así que bueno se van destapando secretos ustedes también han oído ahí que por ahí que es pueblo chico infierno grande verdaderamente así es y esta es una comunidad tan chica y tan cerrada que en el momento en que se pone al descubierto ahora sí que los verdaderos motivos y las pasiones a veces que mueven nuestra forma de actuar y ser más básicas del ser humano la ambición el amor los personajes son lo que son no hay ni villanos ni ni héroes sino que simplemente son personas complejas como lo somos todos con problemas que resolver y no resueltos con ambiciones y necesidades no satisfechas y que todo esto se va manifestando en nuestra forma de ser y actuar por la vida y eso creo que es algo de lo que he escuchado muchas críticas sobre este libro acerca de que estuvo realmente muy mal o muy mal escrito una trama muy muy compleja y entretejida para lo que es al final en fin pero realmente a mí me pareció una trama pues tan caótica pero tan real que precisamente eso es lo que la hace tan valiosa que es algo que al final sucede en todos lados y podría estarnos sucediendo a nosotros ahora mismo en nuestro círculo más cercano o en el círculo al que pertenecemos y es que también en toda la novela existe una interconexión muy clara es decir es esas novelas que todo 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 está conectado es decir si yo caminé por tal calle y llegué a tal esquina pues ahí crucé la calle a lo mejor ahí morí pero en esa misma esquina arriba en ese departamento que da justo a esa esquina ahí vive no sé el doctor que me iba a atender en esa mañana y así es una serie de hechos interconectados a lo mejor no de forma directa pero sí indirecta entre algunos personajes otros sí de forma directa pero que todo es una telaraña perfectamente trazada y eso es difícil de lograr cuando estamos hablando de la escritura por lo que es otro de los valores que nos da esta novela bueno pues para seguir un poco con la trama se van desencadenando una serie de ambiciones de secretos y hay un joven un personaje de un joven se llama Andrew y él les decía esta novela nos hace evidente como todos los problemas familiares es un joven pues en la adolescencia con una serie de de conflictos y pues por supuesto está conflictuado con sus padres un padre que es violento y abusador y una madre que es sumisa y que no llega a poner muchas más límites entonces se va generando en Andrew un un odio tal que él mismo es determinante para la el desenlace de de esta historia en algún punto se vuelve logra hackear la cuenta del consejo parroquial y empieza a escribir a nombre del fantasma de Fairbrother y empieza a revelar todos los secretos de la comunidad y entonces es aquí donde se pone muy muy bueno porque le da emoción le da intención pero también pues es algo que te cuestionas y dices imagínate que dentro de mi comunidad hubiera alguien quien hiciera revelar todos los secretos y cómo lo interpretaría la gente y cómo podría saber o pensar de esto que yo hice es tan delicado y es una de las cosas que también aporta esta novela en cuanto a esa reflexión social que somos muy dados a a juzgar aisladamente y no a entender pues todas las cosas y las cadenas que nos van llevando a otra situación que nos van generando una cadena de decisiones y circunstancias para llegar a ese hecho que estamos juzgando de forma particular y aislada y eso es algo que tenemos todos como sociedad incluso la gente en la política es juzgada por su bien o por su mal cuando tampoco sabemos qué hay detrás de todo lo que está sucediendo el mismo Barry Fairbrother era uno atacado de esa forma era una persona que solía apoyar una un centro de apoyo a la gente drogadicta de los Prados y también hay un personaje principal que se llama Katie y ella es parte de esa de esa labor social que este hombre Fairbrother estuvo desarrollando durante muchos años pero que en algún punto muchos malinterpretaron todo el mundo creía que Fairbrother al final lo que tenía es una relación y afición más bien sexual con esta chica más que ayudarla porque ese era su trabajo y deber por el puesto que tenía y entonces se desata la guerra encarnizada entre pobres y ricos entre los ricos queriendo deshacerse de esta labor social de este lastre que tienen en toda la gente de los Prados y quererla sacar de su ayuda de su influencia de su alcance y pues al mismo tiempo estas personas desesperadas y necesitadas de ayuda y de apoyo también librando su propia batalla para poder seguir en el mapa y que puedan seguir teniendo ayuda y bienestar poco o mucho pero que de alguna forma ejercían esta ciudad o este pequeño pueblo de Pagford sobre ellos en fin muchos de los temas que toca la novela pues son controversiales ya sabemos pues la drogadicción el tema incluso político y la veracidad dentro de él el abuso intrafamiliar las relaciones incestuosas la infidelidad la hipocresía en la sociedad por supuesto los diferentes excesos de abusos el enojo y el odio la ira el suicidio en fin muchos temas pues sociales que eso pareciera una queja social en toda su extensión y un poco lo es yo creo es como pues una realidad quizá de la sociedad inglesa en su momento pero que como decía no es muy diferente quizá en ciertas cosas muy técnicas como el nombre de las ciudades de los organismos o a veces cosas culturales pero que al final pues son como les decía pues las pasiones humanas expuestas tal cual somos humanos todos y todos somos a veces buenos a veces malos a veces hacemos cosas buenas por malos motivos a veces hacemos cosas buenas por buenos motivos y al revés a veces hacemos cosas malas motivadas por agentes externos o cosas malas sin saberlo y creo que eso es un poco la reflexión de esta novela y sí definitivamente todo contado en humor negro en situaciones grotescas leía por ahí en una crítica algo que difícil difícilmente podemos apreciar los que no leemos podemos apreciar los que leemos obras no en nuestra lengua natal es decir esta obra fue escrita en inglés en inglés británico y mucho de lo que hablan y elogian a a J.K. Rowling es que hace un un perfecto manejo del lenguaje en cuanto a que bueno pues los de un lado hablan de cierta forma y con cierto vocabular y los del otro los de más bajos recursos y que eso lo podemos muy bien apreciar a veces nosotros en nuestra propia lengua cuando el el lenguaje es un poco más informal y se hace así pero bueno en la traducción se pierde eso un poco pero es otra de las grandes aportaciones que hace el autor en su estilo para esta novela la cual la hace un poco más real amena y pues logra jalarte y meterte en toda la trama es en realidad una novela un poco pesada por la temática que que maneja además de pues como ya les comenté los temas a veces hay escenas muy violentas muy grotescas pero que bueno finalmente es parte de todo este estilo literario que hemos venido hablando de él que es necesario para que tú entres dentro de la historia al final se van también desencadenando diferentes hechos que te van dando como ese sentido de justicia y que a lo mejor son pues obviamente cosas cuestionables como lo que hace este hombre este joven Andrew que fue fue publicando poco a poco secretos de los cuales no tenía el derecho de hacer pero que él de una forma pues un poco tomando la justicia por sus propias manos decide hacerlo cosa que él es parte de una generación de los jóvenes de este de este pueblo y que es en rebeldía al actuar deshonesto y poco creíble y sin valores de los adultos hacia arriba de una generación más arriba así que un poco toma también J.K. Rowling este rol tratando de establecer un poco la justicia en la siguiente generación con medidas muy extremas pero que al final esa es la reflexión a la que te lleva que como sociedad estamos siendo y actuando de cierta forma que la siguiente generación nos va a superar en forma y en en extremismo quizá y y realmente pues es una de las cosas que que te deja pensando sobre de qué forma estamos hoy en día conduciendo pues nuestra vida personal por supuesto pero para el caso todos los roles que jugamos es decir nuestro rol familiar es como madres, padres, hijos abuelos, tíos, sobrinos en fin como parte de de una sociedad como parte de una ciudadanía como parte de una institución que puede ser tu trabajo tu cualquier cualquier club incluso social al que pertenezcas y pues a nivel país y después a nivel mundial en fin yo creo que es una novela a la que sí vale la pena darles una oportunidad independientemente de las malas críticas que sí tiene pero que creo que muchas de ellas están fundamentadas en que esperábamos de J.K. Rowling algo similar a lo que sabíamos de ella en Harry Potter y es que Harry Potter es un mundo literalmente mágico y lleno de esperanza y diferente una situación muy diferente de la que podemos respirar cuando leemos esta novela nueva pero bueno yo sé que ustedes como ya se los advertí van a esperar una cosa diferente y espero que con ese ánimo y ese espíritu se acerquen a esta obra y la puedan disfrutar de acuerdo a pues todo el ambiente que ya les pinté pues esta es mi recomendación para ustedes el día de hoy espero que quieran seguirla y pues que les guste muchas gracias por escucharnos hasta la próxima chau